extraterrestres que vienen a la tierra disfrazadas que diría del manual para lograr pasar como humanas hashtag es de humano uno tropezar dos veces con la misma piedra yo tengo piedras para que para que para que fijas que eres un por eso yo fijo ser humana porque eso es un datazo es eso sí se ha que tener sexo sin amor o sea no se necesita ser marciano no por eso pero si eres más si si eres realmente un marciano no lo harías pero como quieres pasar por humanos y es de humanos al contrario si quieres pasar por humano tendrías que hacerlo con amor porque los marcianos seguramente nomás se reproducen y ya pero aquí es esto es de humanos no están de acuerdo que es de humanos y lo que estamos diciendo o es extraterrestre es humano o es extraterrestre vamos a ponerlo así ok es extraterrestre yo digo que es de humano tener sexo sin amor es de humano es de extraterrestre y si quieres fingir finge que amas yo digo que es de humano las dos son de humano totalmente a ver la triste échatela tú Marta hacer pipi o popo porque acuérdense que el acento es muy importante pipi es horrible pero pipi y popo saludos a gis y a trino es por supuesto humanísimo y también otras cosas que mis compañeras no aceptan pero también y más después de que te llegan con un gas lo tiene uno que sacar por donde se pueda si lo aceptamos nomás no hablamos porque nos parece de mal gusto son cosas diferentes no es de mal gusto es humano el siguiente tú sigues alguien porque está sellada ya me acordé la que sigue me parece fundamental para fingir que somos humanos hablarle a la mascota como si fuéramos brutos y a los bebés y peor imagínense los extraterrestres llegando a ver cómo los humanos van atrás de un perrito con una bolsa levantando cacas quien manda a quien manda ahí no pues está bien este de buenos seres humanos claro pero los imagínate esa imagen nunca has visto esas criaturas y ves un güey de dos patas recogiendo la caca de uno de cuatro último que el de la cuadras con sus patitas así la recoja bueno gustar no que nos guste lo prohibido es de humanos no más falta que nos prueban algo para que se nos antoje pero sí no pues sí cuando tienes razón tienes razón pero es que prohibido según quién y cómo vas a ver el marciano que es prohibido bueno no sé porque ya sabe todo de nosotros tampoco estoy muy preocupada pero bueno amar la pizza es de humanos sí pero no todo no le gusta me cae de la patada operada o no te cae me cae muy mala pizza y no me encanta es una buena táctica para hacerte pasar por humano bueno sí puede ser contaminar el único planeta que tenemos es de idiotas y es de humanos serióticos por ejemplo una que me gusta mucho es es de humanos mexicanos estar en una cantina y que llegue un hombre con dos tubitos y te cobre por darte toques eléctricos o sea en qué país en que el universo en qué planeta cabe sólo aquí que pagues porque sí a mí me encanta pero es un divertimiento que te pade que te da su su prisión yo compré un juego por internet que era cada quien tiene un controlito y si no sé qué pasa que vas así como algo como la papa caliente y te toca el toque no bueno pero no es no es tan fuerte como los de las cantinas pero pero tiene razón o sea estás borracho llega un güey con dos así ya de bajar esto sí sí extraterrestres perdónenos